¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ay! Yo siempre estoy como bien contenta cuando estoy grabando aquí para ustedes. Como ven, ando ya medio cambiada y todo porque ando haciendo otras cosas. Gracias a Dios, estoy bien contenta, Ples, porque varias marcas me han contactado este año. Ha sido un año muy, muy bueno. Me estoy tomando un ratito porque quise venir a platicar con ustedes porque estaba leyendo yo los comentarios donde me preguntaban mucho acerca de por qué la Lía no caminaba y también que si tenía algo mal con ella y todo eso. Y a mí se me hace bien difícil a veces contestar los comentarios así uno por uno. Así que decidí mejor venirme a agarrar la cámara y contarles un poquito de lo que es el proceso porque yo creo que varias mamás, yo creo, lo van a entender. Y aparte, Ples, también les voy a contar otra cosa respecto a la mudanza que aquí sí necesito una opinión de ustedes, un consejo de ustedes porque esto de la mudanza es algo... Voy a empezar con la mudanza. Pues resulta, Ples, que nosotros no nos vamos a... Ah, porque también me han preguntado eso. No nos vamos a llevar nada de nuestros muebles ni nada de eso. Todo eso se va a vender. Gracias a Dios, hasta ahorita ya lo tenemos casi todo vendido. Nada más son unas tres, cuatro cositas que nos quedan. Nada más, Ples, bendito Dios. Así que por eso no me estoy preocupando. Obviamente necesitan venir por él y todo eso que sería hasta finales de este mes. Y las cosas que sí nos vamos a llevar van a ser nuestras cosas personales. Pues nuestra ropa, los zapatos, mi cámara, mis luces. Bueno, las luces creo que no. Creo que las luces sí las voy a vender. Pero las luces, mi computadora, todo eso, Ples. Y aunque no lo crean, por ejemplo, ahorita hemos comprado muchas cositas como por ejemplo ropa para la niña. Le compré ropa de ya más grande para no estar batallando. Entonces todo eso lo tenemos que llevar. Y no sabíamos cómo hacerle. Yo le dije a los que, ¿sabes qué? Ah, y mi maquillaje, Ples, que es un montón. Entonces yo le dije a los que, ¿sabes qué? Vamos a agarrar todo en maletas, lo vamos a meter. Y mira, con nosotros, aunque sean 20 maletas, 20 maletas nos vamos a llevar. Y él, ¿estás loca? ¿Estás loca? Me dijo. Y luego le dije, no estoy loca. Te estoy hablando en serio, te lo estoy diciendo de verdad. Me dice, son muchas maletas. ¿Cómo le vamos a hacer si nada más tenemos, somos tú y yo? Y tú te encargas de la lía y yo me encargo de las maletas. No vamos a poder, es muchísimo. Pero, Ples, a mí me da pavor que se me vayan a perder cosas que a mí, como les dije, síganme en Facebook porque ya también hago en vivos y allá les cuento todo el chisme. Nunca se me ha perdido nada, agradezco a Dios, ojalá que no sea la primera vez. Pero nunca se me ha perdido nada. Nunca me han robado nada en las aerolíneas. No sé. Todo ha estado súper bien. Entonces le digo, ¿cómo que me siento más segura si me lo llevo yo conmigo? El caso, Ples, es que ya habíamos hablado con un primo mío y ese primo nos iba a hacer el favor de agarrar todas nuestras cosas y llevárselas a Sinaloa. Se suponía que él, el día de hoy, iba a venir. Pasamos como tres días comprando un chorro de cosas, Ples, también porque, pues, obviamente no es como nada más irnos con nuestras cosas, sino también llevarle cositas a mis hermanas, a mis papás. Ustedes saben, las que van del norte para su país, para su lugar de donde nacieron, me podrán entender que cada vez que ustedes viajan, cada vez que ustedes visitan, pues, tienes que llevar algo. Así es esto. Así es. Y yo con gusto lo hago porque es para ellos. Y, pues, dos días plebes. Ah, por cierto, muchas gracias a todas las que nos saludaron, las que nos encontraron por allá, por las tiendas. Gracias, gracias. Les mando un beso y un abrazo. Pero, que por cierto, déjenme les cuento y déjenme les digo, si un día ustedes me miran en la calle y tienen ganas de saludarme, vayan y salúdenme, vayan y díganme, Yoshi, yo miro tus videos, Yoshi, yo te conozco, Yoshi, yo te sigo. Es bien bonito. A mí me encanta que lleguen y me saluden. Lo que no me gusta, plebes, no me gusta para nada, para nada, y que me hacen sentir súper incómoda es, por ejemplo, en estos días que estuvimos en la tienda, hubo una persona, yo no sé realmente si me conocí o no, ¿verdad? No, ¿sabe? Pero, estaba yo en la tienda y desde que me miró a entrar, volteó y se me quedó así como viendo. Entonces, yo creo que yo duré como unos 40 minutos adentro de la tienda y esa persona era una muchacha, como cosa de adrede, todo el rato anduvo así como atrás de mí y luego volteaba y me miraba, así se me quedaba viendo. Y cuando yo volteaba a verla, porque yo ya en un momento que me sentí como bien incómoda, volteé a mirar los ojos, así como que, ¿qué me ves? ¿Qué se te perdió? ¿Me parezco o no? Sí soy. Y ya, o sea, ya se siente uno incómoda. Entonces, es muy distinto que si yo luego, luego capto cuando alguien como que medio me conoce porque van caminando y eso es que vuelves a voltear, ¿no? Entonces, yo he visto y digo, a lo mejor me conocieron, ven mi TikTok, ven mi Facebook, ven mi YouTube, no sé, lo que sea, pero me conocen de algún lado y luego, luego, Yoshi. Hay personas que de lejos gritan, Yoshi. Pues yo, ¿quién es? O una vez nos pasó que dijeron, Lía. Y yo, pues, volteé automáticamente, ¿no? Y dice, ay, si es Lía. Así, entonces me saludan y se siente bien padre. Pero si no hagan eso, plebes, no hagan eso. Si les da vergüenza saludarme, no se me queden así viendo porque de verdad, o sea, se siente bien feo, se siente bien incómodo. Las cosas que ya me perdí, ¿qué les estaba diciendo? Pues les estaba contando que iba a venir mi primo por las cosas, para llevárselas para allá, para así no lo hay todo y no pudo venir, plebes. No pudo venir. Y las plebes y yo así como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Porque van muchas cosas de ella también, de ellas. Entonces, ahorita, plebes, pues, mi primo va a venir la próxima semana y, gracias a Dios, pues, no me estreso por eso. Pero, de todas maneras, si quiero tener como un plan B, necesitamos una paquetería. O, Oscar me dijo, ¿sabes qué? Busqué una paquetería, no vaya a ser, ¿verdad? La de malas. Cualquier cosa puede suceder. Y como estas emergencias que le sucedió a mi primo, pues, le puede pasar a lo mejor la semana que hay tratamiento. Entonces, yo no me puedo quedar así, ahí a la deriva. No puedo. Y, bueno, les digo, si ustedes tienen alguna información, alguna paquetería, que sea de su entera confianza y no me digan, ah, yo conozco una aquí, una. No, no, no. Bueno, yo lo que les quiero pedir es algo que digan, plebes, yo la usé. Yo, 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 y tengo plena confianza, utiliza esta paquetería. Y miren, sus opciones o cómo le harían, porque, de verdad, yo estoy preocupada. Un poquitito, no mucho, pero sí estoy preocupada. Y, bueno, ya, pasando a lo otro, lo de Lía, plebes, ahí les va el mito de la Lía. La Lía no tiene nada mal, nada, gracias a Dios, bendito sea mi Dios. Ella está súper bien de su caminar, de sus piernitas, de su cadera, de su columna. Todo está muy bien. Sin embargo, ahí sí yo estaba un poquito preocupada, plebes, y preocupada de oquis, de oquis. Les digo por qué. Muchas de ustedes saben que Lía utilizó un casquito, tuvo un tratamiento de órtesis craneal y todo eso para corregir su plagiocefalia. La plagiocefalia es tener un lado de la cabeza plano, pues Lía lo tenía. Al utilizar este casco, plebes, a ella se le retrasaron muchas habilidades, entre ellas el gateo y, por ende, obviamente, el caminar. Entonces, Lía empezó a gatear muy tarde. De hecho, yo pensé que ella no iba a gatear. Yo ya había perdido medio las esperanzas. Dije, no, yo creo que Lía no va a gatear, plebes. Entonces, miren, yo me compré cursos, cursos para ayudarla en el gateo. A Lía, en la misma aquí, el estado, le puso un... ¿cómo se dice? No, 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 el estado, la ciudad. Le puso una terapeuta para que le ayudara con movimientos y todo eso para que ella gateara. Yo sé que muchos niños no gatean y sé que muchas mamás están bien con eso. Yo, en lo personal, de todo lo que yo leí, plebes, el gateo es sumamente importante para los niños. De ahí depende muchísimo el equilibrio que ellos puedan tener en su vida de futura. Así que yo, de verdad, sí quería muchísimo que ella gateara. E hicimos hasta lo imposible. Nunca la presionamos, pero sí hicimos muchísimas cosas. O sea, una vez que la terapeuta se iba, nosotros seguíamos con muchos masajes, con movimientos. Les digo que yo agarre cursos, pagamos cursos y todo para seguir como con terapias de parte de nosotros para ayudarla. Ella preguntaba qué podía hacer, que sí, que no. Y bueno, gracias a Dios, Lía gateó, plebes. Mira, yo pensé, les digo que no lo iba a hacer y sí lo hizo. Y no, hombre, nosotros somos bien felices. Después de que ella gateó, pues ya tenía que como 10 meses, yo creo, 9, 10 meses. Ya era muy grande, pues. Entonces ya se estaba acercando su año y Lía todavía no daba pasitos. O sea, Lía todavía como que se sentía como un caballito así recién nacido. Tambaleaba mucho, le temblaba mucho las piernitas. Entonces no tenía mucha fuerza en lo que es su abdomen, no tenía mucha fuerza en sus piernitas. Gateaba bien machín. La Lía aprendió a casi correr gateando. Pero ya a la hora de pararse no tenía fuerza. Ese fue el segundo paso de la terapeuta. Enseñarla a que caminara, a que tuviera fuerzas. Hacerle todos sus ejercicios para que ella fuera agarrando masa muscular y todo eso. Que tuviera fuerza, pues más que nada, porque eso era lo que necesitaba. Entonces seguimos, yo también seguí viendo muchísimos videos, plebes, preguntando métodos, que la abuelita, que aquí, que allá. Muchos me decían que le pusiera zapatos, que porque con los zapatos se sentían más seguros. Sin embargo, aunque esto es un tema bien controversial, pero todo lo que yo leí respecto a eso, e incluso la pediatra de Lía me decía, no le pongas zapatos. Déjala que esté descalza. Plebes, Lía, yo siempre les digo, pero Lía nunca se me ha enfermado. Ay, se me está calentando la cámara, no sé por qué. Déjenme la traigo para acá. Es que no me puedo ver, pero bueno, me voy a poner aquí. Ah, Lía nunca se me ha enfermado. La niña tiene más de un año, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Va, ya tiene un año, cuatro meses. Un año, cuatro meses. Y la niña nunca se me ha enfermado, ni de gripa, ni de tos. Nada de eso le ha dado, plebes. Una, porque la hemos cuidado. Obviamente hemos estado encerrados con todo esto de la pandemia. Y dos, porque yo quiero pensar, y la, o sea, la, ¿cómo se dice? La pediatra nos dijo, la niña plebes ha estado expuesta al zacate. Ha estado expuesta a lo frío del piso. Nunca le, ay, no, no agarres esto. No, ella ha estado expuesta a muchas cosas y come bastante bien. A veces se le bota la canica y no quiere comer. Pero come muy bien frutas, verduras. Pero yo pienso que lo que le ha ayudado mucho es que siempre ha estado en contacto con el piso frío, plebes. Me tuve que venir para acá porque de plano no sé qué le estaba pasando. Mira mis patrullas. Ah, y les digo que la Lía siempre ha estado en contacto con el piso frío. Nunca he sido una mamá de que, ay, no te quites esto, no te quites eso. No. Y no sé, siento que eso le ha ayudado mucho. Y respecto a lo de caminar, para mí, en lo personal, les digo que hasta la pediatra me dijo, no le ponga zapatos, no les ponga de nada. Ellos tienen que andar descalzos. Es la mejor manera. Yo sigo un chorro de páginas en Instagram donde todo el mundo decía eso. O sea, ya eso de los zapatitos y todo eso, yo no lo implementé. Ya cada quien, siempre les he dicho, cada mamá decide lo que para ella cree mejor para sus hijos. Y Oscar, al contrario, yo batallaba mucho con Oscar plebes porque él me decía, púlle calcitas, está muy frío el piso. Y yo, no, hasta que ya le expliqué. O sea, le expliqué por qué yo le decía que no, que era lo mejor para él y a él como que entendió. Y Lía por fin caminó hace unas, que una semana más o menos. La habíamos impulsado muchísimo, estimulado. La terapeuta hacía miles de cosas. Y luego también teníamos en contra de nosotros de que, por ejemplo, la terapeuta viene una vez a la semana. Y pues Lía, Lía con una vez que te mire no es suficiente. Ella tiene que ver más veces a la semana como para estar en confianza contigo. Entonces venía, por ejemplo, hoy y venía hasta la próxima semana. Y ya Lía lloraba, no quería estar con ella, no quería hacer nada. Era bien difícil. Entonces realmente nos tocaba hacer a nosotros más el trabajo entre nosotros aquí en casa que lo que podía hacer la terapeuta. Porque pues les digo, Lía no quería estar con ella. Hicimos muchos ejercicios. Todos, por ejemplo, poníamos un banquito y la sentábamos y le poníamos cositas en frente para que ella se agachara e hiciera fuerza. Ese era su ejercicio para agarrar más fuerza en su abdomen. Hubo un método que a mí me sirvió mucho y fue que le enrollé un reboso o una mascada alrededor de sus chichitas y se lo amarré por la parte de atrás. Todo lo que tenía Lía era miedo, plebes. Porque Lía agarró muy buen tono muscular y todo eso, pero le daba mucho miedo soltarse. Entonces cuando le amarré esa mascada, les voy a poner un video, por aquí debo de tener un video. Le amarré la mascada, entonces yo la estaba agarrando de atrás mientras ella caminaba y ella se sintió segura, pensó que yo la estaba agarrando. Y hubo un momento que yo le solté el trapito y ella empezó a caminar. Entonces desde ahí como que ella se dio cuenta que ella podía hacerlo. Sin embargo, después de eso me dejó de querer hacerlo como por una semana. Yo estaba que me jalaba los pelos. Pues es completamente normal. A esa edad ellos están desarrollando tantas habilidades, plebes, están aprendiendo tantas cosas que su cerebro no se puede concentrar en todas al mismo tiempo. Así que no se asusten si un día, por ejemplo, dice mamá, 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 y de repente deja de decirlo, pero es porque ahora está enfocada en otra habilidad nueva. A lo mejor en decir papá, a lo mejor en gatear, a lo mejor en darse vuelta, a lo mejor en brincar. Pero ahí está en su cerebro. La cosa es que ustedes siempre se lo sigan mencionando para que no se les vaya como a olvidar por la emoción que tiene su niño o su niña de estar aprendiendo cosas nuevas. Así que eso le pasó a Lía y pues ya, ya, leyendo y todo eso, pues ya me pude informar de que era completamente normal. Y ya después Lía empezó a caminar sola, plebes. Les digo, hace unos días empezó a caminar sola y no saben, nos sentimos tan contentos. Pero en esta última visita que tuvimos con la pediatra, pues me dijo la pediatra que todo estaba bien, pero que teníamos dos meses más. Cuando ella tuviera 18 meses y si ella todavía no caminaba, ahí sí me la iba a tener que mandar a hacer unos estudios para ver qué estaba sucediendo, para corroborar que todo estuviera bien. Porque ya si no te caminas los 18 meses, según mi pediatra, ya sí deberíamos como investigar más a fondo. Para los 18 meses, tu bebé debería estar caminando. Entonces, pues dije, bueno, tenemos dos meses todavía. Lía va a caminar cuando ella quiera. Y así a los 18 meses. Vemos que no, pues entonces sí, ahora nos enfocamos en eso. Pero no, plebes, fue cuestión de días en que Lía lo hizo. Pero era más que nada por eso. Se retrasó por todo el proceso que tuvo con su plagiocefalia y todo eso. A algunos niños les pasa, a algunos otros no. A Lía le pasó. Y sí se tardó, pues, en gatear, se tardó en dar la vuelta en la cama, se tardó en vuelta en caminar. Pero gracias a Dios ya todo eso lo hace de una manera perfecta. Y nosotros somos los más felices del mundo. Y pues nada, plebes, nada más les quería contar eso para que ya no tuvieran dudas. Espero haber respondido todas sus preguntas. Y si no, pues déjenmelas aquí abajo en comentarios y yo las voy a estar leyendo. Y también no se les olvide de recomendarme alguna paquetería. Pues ya, ya les dije, ya les conté todo el show. Y darme tips de cómo empacar. Creo que hoy voy a empacar mi maquillaje. Y yo no quiero que se me vaya a dañar. Pero bueno, ya me voy, plebes, porque tengo tantas cosas que hacer. Estoy cansada. Apenas va empezando el día y yo ya estoy cansada. Ya me voy. Bye. 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 ¡Gracias!